hola y bienvenidos al último viajero deportico hoy un nuevo vídeo un vídeo diferente que me hace mucha ilusión y es mi primer book haul la verdad es que llevaba mucho tiempo sin comprarme un puñado de libros al mismo tiempo y tenía muchísimas ganas de hacer esta clase de vídeos principalmente por lo que significa vamos a echar un vistazo a lo que tengo por aquí porque algunos libros pues los veréis por el canal en el futuro otros no depende y nada vamos a empezar a ver qué nos encontramos pues bueno por empezar por algún sitio vamos a empezar con este libro las ruinas del futuro de don de lio de la editorial sex barral y traducido por javier calvo que es un traductor de libros al que le tengo bastante cariño sin ningún motivo simplemente porque ha traducido obras de chac palani o de foster wallace y demás así que no sé por cierto tengo un libro suyo que es un mundo maravilloso que creo que lo intenté leer y no me gustó o no entendí nada o lo dejé a medias o lo que sea quiero volver a leer a javier calvo así que a lo mejor en un futuro cercano leo algo suyo la cosa es un libro muy finito como podéis ver o sea tiene 60 páginas tiene 60 páginas así que y él y el margen es súper amplio como podéis ver así que yo creo que en realidad es un es un libro que se lee en un ratito según podemos leer aquí un texto clave sobre el 11 ese del autor que mejor ha sabido radiografiar la historia norteamericana reciente y luego dice paul oster dice no hay ningún novelista norteamericano que escriba mejor que donde leí yo bastante bastante cuestionable para mí donde leí yo es uno de esos autores que no sé muy bien lo mismo hace algo que me encanta lo mismo hace algo que no me interesa demasiado incluso en la misma obra como me pasó con ruido ruido blanco ruido blanco creo que se llevaba había partes que me encantaban que me parecía la leche y luego capítulos enteros que se me hacían eternos pero esta clase de autores que o te encantan o no te gustan nada me resultan muy estimulantes porque siempre tiene la sensación de estar frente a un a una potencial joya entonces tú te lanzas a leerlo y a ver lo que te encuentras que ves que no pues bueno no sería la primera vez tampoco así que bueno no pasa nada independientemente de eso suelen ser libros que depende mucho de la persona que lo lea así que yo lo voy a leer 100% traeré mi comentario al canal y ya pues a ver qué os parece a vosotros el otro libro de sex barral que tengo por aquí es este miss merkel el caso de la canciller jubilada de david saffier o david saffier es que con los brillitos es un poco por culero como ya ve como podéis ver ya ha empezado el libro por aquí no sé muy bien qué decir todavía la traducción de este libro es de maría jose 10 pérez es lo primero que leo de david saffier este novelista alemán ha escrito maldito karma jesús me quiere o yo me contigo por aquí dice dirigió alemania con mano firme ahora no le temblará el pulso para resolver un caso de asesinato una investigación en la mejor tradición de agatha christie con el inconfundible humor del autor de maldito karma tengo que decir que yo de primera no me ha llamado la atención y ver aquí ya ángela merkel ha sido como un poco que bajón empezado a leerlo y se lee bastante bien y puede puede estar bastante chulo la verdad ya digo llevo muy poquito llevo 30 páginas 30 40 páginas no es suficiente para decir si algo es bueno o no de momento a punta maneras todavía no ha empezado la acción así que cuando empiece pues sabremos un poquito más de este libro siguiente libro siguiente libro siguiente libro sangre a borro botones de rafael rey este libro es de la colección andanzas de tus que editores y no está traducido porque rafael rey es español es mi primer libro de rafael y la verdad es que ya me lo he leído me lo leí se me pasó volando me gustó muchísimo así que no va a ser el último libro que me lea de rafael es la primera aventura de carlos clod un detective carismático en un escenario entre blade runner y westworld la verdad es que tengo que decir que a pesar de haberme lo leído me lo leí en una tarde porque también es cortito también tiene 240 páginas pero letra letra grande así que estos libros da gusto leerlos porque pasan muchas páginas y como pasan muchas páginas parece que están leyendo muchísimo que en realidad no es tanto pero pero sienta bien ver ahí el tocho que llevas mirar para atrás y decir madre mía todo esto leído la cosa que yo creo que lo he leído mal y me lo voy a leer de nuevo porque a mí no me parece tan blade runner ni westworld me parece madrid y poco más sinceramente y tengo que volver a leérmelo porque o me he perdido algo o estaba medio dormido leyéndomelo o lo que sea y se me han escapado cosas de este libro vamos a traer reseña en un par de semanitas o así porque tengo tengo muchas cosas que decir de él la verdad tengo otro libro también de la colección andanzas de tus que editores es este de por aquí un día cualquiera en nueva york de frank levovich frank levovich es una escritora estadounidense y bueno es bastante he estado leyendo un poco de su biografía en wikipedia porque no conocía mucho de ella y la verdad es que me resulta bastante curioso porque es como que se mencionan muchas cosas sobre ella en plan de la autora más mordaz y no sé qué no sé cuánto y yo tenía ni idea de quién era entonces he buscado y resulta que esta mujer lleva la última obra que escribió fue por el 94 en los 90 y desde entonces ha estado con el bloqueo del escritor y no ha conseguido escribir nada tiene como varias obras inacabadas cosas que nunca terminan de salir y demás y aquí sigue entonces este libro por sí mismo es una recopilación de escritos de ella no son realmente relatos cortos como tal porque tienen un formato muy raro o sea por ejemplo este a mí yo cuando vi esto dije esto que es que qué libro es este a ver si lo podéis ver es que también son test son test a ver no todo el libro es así vale pero es lo que digo que tiene como un formato bastante raro porque no son relatos cortos de por sí he empezado a leerlo también tengo llevo leído unas 40 páginas así creo que a mí personalmente el formato relatos cortos o cositas que empiezan y que no tienen conexión entre sí no es mi lectura preferida porque prefiero una novela que desarrolle personajes y demás también obviamente para hablar en el canal prefiero tirar de novelas porque podamos un poco sacar conclusiones de las relaciones entre personajes las motivaciones y todo ese tipo de cosas cuando cogemos simplemente una historia de 45 páginas que no tiene conexión con nada es como y que digo de esto me ha gustado no me ha gustado y poco más tampoco puedes desarrollar mucho entonces no es lo que más me llama del mundo a priori si es verdad que como lectura de cama puede estar genial porque son historias que te determina si te empieza a ser la terminas en el mismo momento y voy a tenerlo un poco así simplemente voy a ir leyendo lo voy a tomar con calma al final cuando lo termine haré una breve reseña sobre que me ha parecido que me ha transmitido demás y a ver qué tal que nos cuenta está esta señora también he conseguido otros tres libros estos en inglés son libros de segunda mano y el primero de ellos a ver si lo podéis ver bien este es far from the madden crowd de thomas hardy este libro este libro en concreto no pero este autor salió en él explicando referencias de tenemos que hablar de kevin y cuando lo vi a la tienda de segunda mano dije que hay que leerlo en el libro en el vídeo de explicando referencias hablamos de you de lo oscuro no estaba ese libro pero si he visto que este libro far from the madden crowd era el primer libro que es que le hizo saltar a la fama o que le hizo conocido a thomas hardy así que aquí lo tengo es un libro es larguito bueno larguita pero tiene 400 y pico páginas el problema es que la letra es minúscula es es muy chiquitita no no parece tan chiquitilla aquí la verdad pero bueno no sé de qué va no me suele como este libro no va a caer en el canal porque sinceramente no creo que me lo lea simplemente quería tenerlo pero ya está pero como este libro no creo que caiga en el canal no voy a hablar de que de qué va ni nada así que ahí se queda otro de los libros que he conseguido en versión original de segunda mano es este mister pie de mervyn peak mervyn peak es bueno este libro de 1950 y algo no sé qué edición es no creo que sea de esas primeras ediciones también te digo es de penguin nada es una edición de del 74 bueno es una edición de 74 no sé de qué va el libro no sé nada lo único que sé es porque me he comprado un libro del que no sé de lo que va ni tiene ningún interés especial ni nada de eso mervyn pike es el escritor de la trilogía de titus o la trilogía de gormengast yo cuando era pequeño me leí gormengast y me costó bastante porque gormengast es un libro un poco así como entre fantasía tiene como un niño que vive en una casa la casa está como es como hay como magia alrededor y un poco fantástico todo pero era muy difícil de leer para mí o sea yo tenía el segundo libro el segundo libro era un libro gordo grande con expresiones difíciles de seguir para mí en aquel momento y era un libro que por algún motivo me atraía muchísimo pero que no era capaz de leer o sea siempre lo empezaba leía a lo mejor 15 páginas no entendía nada y lo dejaba y al año siguiente volví a intentarlo en plan de ya soy lo suficientemente mayor como para entender lo que pone aquí al final lo conseguí leer me gustó bastante tiene cositas muy chulas la verdad y no sé seguramente este libro si lo intenté leer porque es cortito en realidad sigue teniendo las letras minúsculas al menos son 250 páginas y es bastante más llevadero y por último un libro que este lo he comprado porque me lo leí en su momento en español me hacía mucha ilusión a mí paul oster me encanta y es este moon palace de polos de no sé cómo es una mierda lo de los brillos moon palace de paul oster es un libro que me encantó en su momento no recuerdo mucho me gustaría volver a leérmelo y hablar de él en el canal porque es un libro que me pareció muy bonito y básicamente habla de un chico que queda huérfano y su tío le ceden herencias no sé cuántos son como 1500 libros alguna cosa así el caso es que el chico no tiene mucho dinero ni nada y utiliza un poco los libros para salir del paso tanto lo utiliza como un mobiliario como los vende y demás y no se me pareció no sé yo te digo no recuerdo de qué iba pero me pareció una historia muy bonita y como que tenía así como un toque muy romántico de eso que miraba por la ventana y enfrente había un bar que se llamaba moon palace y por eso el título del libro y no sé me lo quiero volver a leer me gustaría traerlo al canal y a lo mejor cuando me lo vuelva a leer no me gusta tanto que también sería interesante ver cómo con el tiempo cambian las impresiones de los libros y demás en fin este ha sido el book haul de octubre y me encantaría y me encantaría en noviembre tener el siguiente book haul para traer más libros poder decorar lo que viene siendo la casa ya con libros que estaba deseando estaba muerto de ganas y sobre todo traeros más historias que contar aquí en el canal la verdad aquí ya tenemos por lo menos para empezar dos tres libros que van a caer que van a caer como vídeo en el canal así que nada espero que os haya gustado el book haul nos vemos en el siguiente vídeo ya de normal contenido estándar del canal imagino que será astillas en la piel de césar pérez gellida espero que os guste hasta entonces un abrazo y nos vemos chao chao